¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Forstown Chonzo Chat Y esta vez tenemos una nueva serie de Mario Kart DS Un jueguito que me encanta, que lo he jugado 274.820 veces Vamos a empezarlo en esta en 100 más, porque se va a poner un poco loco choco Sí, es uno de mis juegos favoritos, todos los Mario Kart que existen son mis favoritos Me late cuando se pone todo acá en multiplayer, con los amigos, con tal onda Pero a esta ocasión estoy todo solitario y asqueroso Es que vamos a jugarlo de a uno No sé si se nota, pero ahí en el logotipo de ahí, mira, del carrito Me rifé el logo del canal de Turbo Forstown, ¿eh? Para que vean qué onda, qué hay, qué hay tiempo, qué hay presupuesto Bueno, no presupuesto no, pero qué hay, qué hay, qué hay talento, vaya Normalmente escojo a Mario, pero esta vez yo siento que hay que darle una oportunidad a otro, ¿no? Otro así chidito, vamos a ver con Peach Peach es buena onda Mira, ahí casi se ve, ahí casi Ahí ya se verán las repeticiones, cómo está el loguito de Turbo Forstown Vamos a rifarnos estas, estas carreritas Ambos en orden, con la Copa Champions Hoy te van a ver, cómo me pongo de competitivo en estas cosas Cómo se ve que hay, que hay práctica, ¿no? Que hay años de experiencia detrás del volante de Mario Kart Ya lo verán, ya lo verán Vamos a checar No recuerdo cómo se arrancaba bien Pero allá vamos, mira, ya la experiencia ya va, ya irá saliendo Tampoco se me alucina decir Ah, y desde ahí se ve que eres un chafa, mi amigo Mira, chígate, le hacemos aquí unos, unos quiebres, órale, mijo Tienes, que ahí les voy, barrines Un chafa, usen, no, 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 anda, es tramposo, no, 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 anda, es tramposo No, no, es tramposo, no, es tramposo, mira, desde aquí Espérate, pero te voy a que suelte esa cosa Mira, mira, ahí está, calculó Rayos, falló, miserablemente Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Quítese, quítese, señor Ahí le va Para que se me caiga, mi hijo ¡Pum! ¡Shakalaka! Anda, la osa, ahí empezamos mal, eh Maldito Malditos, te lañirán por hacerme esto Eso ya es una constante, eh Normalmente están, son muy chingativos desde atrás Los que van al último lugar son los que les dan las mejores cositas Pero Uno gana las carreras, no importa que tenga cositas feas o bonitas ¡Arriba! Ah, no es malo No está lo suficientemente cerca ese carnal Ah, turbo, no lo agarré ¡Vámonos, turbo! Ah, rayos, casi caigo en mi trampa Creo que se lo mía ¡Ándale! Malditos, déjenme estar aventando cosas Mis amigos, dejen que los expertos Hagamos nuestra chamba ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Eso! Fíjate que Peach es un buen descubrimiento Ese mueve muy chido Tiene como que Como que un equilibrio sabroso en el auto Porque Mario pues es el normal ¿No? El que tiene A ver, vete, vamos a chingarnos Esto de la chinchin ¡Ándale, papá! Si te digo, la experiencia va saliendo, mi amigo La experiencia aquí Vamos a checar cómo van todos los demás ¡Ay, güey! ¡Está todo minado aquí! ¡Eh! Tiene mucho control del carro Esta Peach ¡Qué buena onda! Mira, ahí va, ahí va ¡Ándale! Hasta me podía dar el lujo de caer en esa bananita, eh Para que no hubiera problema ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias por participar, mis amigos! Los veo en el podio Bueno, todavía no está el podio completo Pero, eh, chéquense, chéquense Primero arriba ¡Chátmelos! Como Peach Siguiente circuito ¡Uh, Mario! Quedó hasta el último ¿Qué pasó, mi amigo? Ya vimos que nuestros... Nuestros contendientes Nuestros enemigos Al menos en esta copa Están pesados, eh Porque es tanto Bowser Como Donkey Como... Como Wario ¡Eh! Ya vieron, ya salí ¡Ah, cabrón! Ese güey se mató ¡Qué chingados! No, no Creo que todos se saben un mejor... Un mejor, este... Una mejor ruta Menos yo Allá voy, mis amigos Mira, es que aquí Tienes que ir haciendo bien las cosas Caramba No te tienes que dejar llevar Por lo que hacen los demás Y si es así No vas a llegar lejos En la vida ¡Ah! ¡Ah, cabrón! Quería agarrar algo, ¿no? Así me quedó ¡Cáise, cáise! Chup, un ser, ven acá ¿Dónde está este carnal? ¡Ay, no lo vi! ¡No lo veo! ¿Por qué iba tan lejos? Ahí va, ahí va, ahí va Ahí lo torcí, ahí lo torcí al amigo ¡Eso! Mira nada más, mi amiguito La última vueltecita Esto está poniendo intenso Vale, madre No agarres algo No te preocupes Aquí solamente... ¡Ay, güey! ¡Vayos! Ese atajo debería de tomarlo Porque así está muy... ¡Anda la osa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Óndale! ¡Explosión extrema! ¿Qué dijeron, eh? No sabe usar la bombita Claro que chí Mira, ya está así de rápido Así de tranquilo Así de sencillo ¡Bum! ¡Gáname la segunda carrera! Es que soy un vagales En esta onda, eh La neta Sí me pongo competitivo, eh Ya Primer lugar Segundo lugar Donkey Digo Bowser Segundo lugar Donkey Con tercer lugar Luigi Mira, Luigi está como repuntando Y Wario cayó un buen, eh Ahí aguado, eh Aguado con el licuado Yo creo que la siguiente Copita que juguemos La vamos a tener que jugar En un nivel más Más arribita, eh Aunque sí no me están Haciendo ni cosquillas Sé que me arrepentiré De esto después Pero Mientras vayamos ganando Mientras vamos en lo bueno Ay, cabrón Está muy bien armado ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tanto! Ah, lo hice a propósito Ustedes lo vieron Yo quise hacerlo totalmente Porque el chiste Era darles ventaja, ¿no? Que si no, pobrecillos ¿Qué iban a hacer? Frente a mí ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Me fui muy feo! ¡Me fui muy feo! Estas gráficas en HD Sí me Siempre está canteando un poquito Ah, pero en la pantallita del día Se ve muy sabroso Es muy bonito Una evolución muy cañón A pasar del ¿Qué voy a avanzar? A este Quítense, mis amigos Ya está Ya está Un mucho rato, ¿no? En primer lugar Vámonos 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 ¡Ah, rayos! No le alcancé a levantar bien ¡Ah, shit! ¡Ay, no! Me voy a ganar este Ah, te faltas la bota Me estoy ocupando ¡Chinga! Contigo ¡Chingo, loco! ¡Hijo de tu! ¡Uy! ¡Ah! Caí asquerosamente En esa trampa No, pues, lo hice Ya me va a pasar No, no Ven, nada más Ándeles Ahí les va la venganza Mis amigos No sé quién fue Pero qué bueno ¡Chin! Ah, sí Sin agarrar nada Ahí están todos Ahí están todos ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, qué tonto! ¡Qué tonto! Quítate Luigi El problema no es con... ¿Otra? ¡Uy! Alguien sí tiene odio Contra esos carnales O me... O... No sé Es fan Es fan mío Creo que era... Era el honguito, ¿no? Sí, es honguito ¡Ay, cabrón! ¡Uh! No se le alcancé a colar, eh Pero ya vienen aquí atrás Es carnales ¡Ya! ¡Ando jugando muy mal, amigos! Todo por andar Fregando con el nivel, eh ¡No seas... No, 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 no! ¡Pinche Luigi! ¿Cómo carajos me diste? ¡No puede ser? No puede ser, no puede ser No puede ser ¡NA y a ver a qué horas me la dan no sé cómo crees no 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 seas mamón creo que muy rápido me muy muy rápido me arrepentí de mis palabras que dije en el inicio de esta carrera una canción así de eres un pinche menso güey te pusiste a hablar antes de tiempo y eres un inútil fracasado también rayos estoy forzado a ganar esta para pasar para ganar bueno que dar el primer lugar del podio y te pusiste muy loco a ganar nada más a demonios estamos en su en su mismísima luisis mes no sé si el micrófono estaba prendido el 10 pero me escucharon todo el nivel y ya no lo siento tan fácil no seas ven no seas rayos tengo miedo de no llegar en primer lugar del nivel digo del podio que no se hacen malos vámonos písele carnal písele sáltate todo aquí voy a meterle ponchos todavía a la estrella sáquense que además se puede usar anda como en un paseo eh un pinche picnic el carnal no hey no 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 donky no eso es eso es no meThere me lo pego bowser me lo pego me lo pego no 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 se es malo se es malo oyeee vámonos quítense quítense tengo que aventarle esta madre a bowser si no se nos pela si no se nos pela ahí esta está 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 no pongan locos no se pongan locos porque sí me enojo y nos vamos metiendo power metiendo punch metiendo un miniturbo funstons quítense quítense si no se le pisa de bica eso aquí a ti porque eres chingona eres luchona desempoderada mija podemos nosotros podemos chingados no tenemos que ganar tenemos que ganar esta no se pongan locos con los azules porque si me van a arruinar la vida en este momento me pongo a llorar un poquito y se le pisa le dijo salta salta el fango la sangre no sé que sea y acabó y acabó hoy me empate con bowser y si quedaba en segundo lugar chafea todo esto por dos puntachos muchachos por dos puntitos pasamos esta onda festéjenme me lo merezco por favor nada más como patina muchas monos si lo pusieron locas luigi fíjate debemos dar una mención especial al al corredor más castroso de la del del circuito eh ya bonito que bonito superamos nuestra primer nuestro primer este circuito de vistas m deme mi dinero a no no hay dinero clase sé que es feo que es feo les prometo que mejoraré muchachos nos mantenemos en 100 porque pues si ya vimos está bien pelado pero suscríbanse al canal eh denle like si esto les gustó comentenme su parte favorita del vídeo y compártanlo con toda la bandita que se pueda nos vemos en el siguiente vídeo de esta nueva serie de mario kart 10 nos vemos bye